Me contaron que hoy hay algo muy especial en la sede administrativa de integración social. Acompáñame a ver de qué se trata. Miren a quién me encontré por aquí, Andrés. ¡Qué rico, Berta! ¡Que sea tu visita! ¡Igualmente! Estamos por aquí visitándolos desde el servicio Atrapasueños. ¿Cómo te parece que vamos a estar varios días por aquí? ¿Y eso a qué se debe? Pues, pues estamos conmemorando la Semana por la Paz. Y desde el servicio Atrapasueños, muchos niños, niñas y adolescentes de diferentes localidades escribieron sus cartas. ¿Adivina quién? ¿A quién? ¡A la paz! ¡Ay, qué bello, qué bello mensaje! Esto es realmente algo que debemos replicar todas las ciudadanas y ciudadanas. ¡Claro que sí! Pues nos invitamos también a que le escriban a la paz porque realmente todos queremos la paz en nuestro país. Así es, pero queremos algunos de los mensajes que nos cuentan las niñas y niñas y adolescentes. Algunos dibujaron, otros escribieron. Mira, por ejemplo, este. Tiene un dibujito y también escribió. Dice, la paz es algo que nace de nuestro corazón y familia. Cómo construir sueños, ser feliz todo el tiempo y estar en su luta, en absoluta calma y armonía. Bueno, y con esto los dejamos, pero con el mensaje, todos seguimos trabajando por la paz. ¡Así es!